Música De nuevo te tenemos por acá en Ciudad Oriental ¿Cómo ha ido todo ese proceso recorriendo el país en busca de esos votos? Bueno, yo aprovecho la oportunidad para darte la gracia con mucho más amor porque ahora vengo más motivado del primer día que vine producto de un trabajo que he venido realizando me acerco más a la victoria, me siento más seguro y estoy más feliz ¿En qué fundamenta ese convencimiento de que estás más seguro hacia la victoria? En el trabajo que he venido haciendo personalizado con mis amigos, con mi equipo y estamos seguros que esos votos van a llegar el 18, bien temprano de marzo a favor de la número 47 que es el número que marca la boleta en el partido ¿Dónde fuiste? Toda la parte del país No hay un lugar que yo no haya tocado la gente que yo entendía que tenía que tocar Ha sido una acogida excelente la cual la agradezco infinitamente y sé que vamos a ser victoriosos el 18 de marzo ¿En cuál de los grupos o de las corrientes, mejor dicho, del PRM ¿Tú crees que es la que te va a dar el triunfo? Bueno, obviamente a la corriente a la cual pertenezco, verdad que sí a la corriente de Luis Abinader y especialmente en mi provincia donde más gente tengo y donde más gente me quiere Obviamente ahí es que tengo que sentirme más seguro ¿Y no aparecen unos votos por ahí de la gente de Hipólito? Obviamente sí, gozo del apoyo de muchas personas A mí no me gusta decir que de la gente de Hipólito porque yo entiendo que la gente de Hipólito son la mía Como que yo no quiero caer en esa división porque para mí Hipólito y Luis como te he dicho en otro momento Para mí son las dos figuras de este partido y el que se salga de ahí pues yo lo veo totalmente fuera de la realidad Pero es una realidad que incluso que en tu provincia y en tu municipio que es Santo Domingo Este Se están dando unos movimientos un poquito raros De alianzas que se están dando dentro de una corriente, de su propia corriente Contra el candidato de ustedes y dentro de la corriente del otro contra el candidato del otro Bueno, yo te puedo decir Robert, esta es una competencia entre hombres y mujeres adultas ya grandes Que han corrido un gran trecho de la vida y tienen cariño a todo lo amplio y largo de la ciudad Y todo el mundo tiene personas que le quieren y todos los que están compitiendo tienen personas que le quieren en todos los sectores Eso no es una cosa del otro mundo ni nada extraño ¿Y su partido de nuevo en esta contienda ha dejado prácticamente de lado la oposición? No, no diría que ha dejado de lado la oposición Ni siquiera usted está haciendo oposición Estamos preparándonos y el partido está haciendo oposición Pero precisamente ese es el trabajo que se está haciendo de elegir las autoridades Para ya salir así en una oposición correcta y con lo que se tenga que hacer y coherente y combinada entre todos Si usted fuera ahora a pedirle su voto a cualquier miembro del PRM, ¿qué usted le diría? Bueno, yo le diría sin temor a duda que estoy consciente y convencido de que este partido tiene miles y miles de hombres y mujeres correctas Pero yo hoy quiero reafirmarle a todos ellos que yo soy uno de esos miembros correctos con amor Para cumplirle a la sociedad y al partido y especialmente a la dirigencia que me acompañe en el futuro venideros ¿Qué es la diferencia usted de otros? ¿Por qué votar por usted y no por otros? Bueno, recuérdate, si yo pido para mí, estoy pidiendo para mí Acabo de decir que son muchísimo buenos, pero dentro de lo bueno ¿Qué cualidades ve usted en usted mismo que no ve en otros? Yo me conozco, creo que una persona que no tenga la capacidad de conocerse jamás en la vida podrá conocer a otro Yo sé el gran amor que hay en mi persona y sé el gran valor que yo tengo para lo demás Por eso cuando hablo con una persona, sé lo que tengo para él ¿Y podría definir cuáles son esos valores? El amor, la sinceridad, la honestidad, convencido totalmente de ser leal, de ser correcto Porque nada en la vida da más satisfacción que eso Pero hay lealtad total en su partido, no hay muchas traiciones Bueno, pero si nos vamos a dejar arrastrar en la vida por lo que no lo son Entonces la vida no podrá ser Lo importante es que tú lo seas Desde que tú partas del punto de vista de tú ser honesto y sincero Lo demás viene por añadidura Háganle un llamado a toda su gente en el país Compañeras, compañeros, amigos, amigas, jóvenes Hoy le pido a todos ustedes en este día Que por favor, el 18 de marzo, marquen en la casilla número 47 De esa forma yo pudiera ser vicepresidente nacional Para estar más cerca de donde se toma la decisión Para yo defenderte a ti hasta el último retiro de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!